Y no faltó la expidencia llamando a la carga para enfrentar a los piratas del lenguaje extraño. Tampoco faltó la tristeza del minuto de silencio ante la partida de los camaradas. Cuando la rendición... Están muy grandes esas palabras que escucharon ustedes, son palabras profundas, son palabras del corazón, del alma. Así que, eternamente agradecida. Gracias por tener presente a nuestros héroes y a nuestros veteranos de guerra. Para un veterano de guerra, ¿llegan a tiempo estas palabras después de todo lo vivido? Sí, sí, sí. Tenemos que entender todo el proceso que tuvimos que vivir. Bueno, pero fuimos madurando y ahora estamos tomando conciencia realmente de lo que son nuestros héroes, aquellos que quedaron en Malvinas y nuestros veteranos de guerra que las siguen peleando en el continente. ¿Significa este instrumento en la historia de la guerra, en la historia de nuestro país? Este instrumento es una reliquia, es un instrumento histórico, no es solamente un bronce, sino es un instrumento que, digo yo, que tiene vida, que habla a través de los zonas y habla y le hace saber a todos nuestros hermanos que están en nosotros, nuestros héroes, que están en Darwin y están acá en nuestro continente, en nuestro veterano de guerra de Malvinas. Así que cada vez que suena, significa, representa a todos ellos. ¿Qué fue lo que pasó con este instrumento? Vemos partituras también, bueno, auténticas reliquias. ¿Qué historia tiene? Esta trompeta, como ya dijeron anteriormente, son un malvino desde todo el viernes hasta el 14 de junio, pero después quedó en manos como un trofeo de guerra de un británico escocés, que después, luego de estar 28 años en Escocia, regresa a mi mano, regresa a mi mano por una cuestión, digamos, una actitud muy humana del británico escocés, que en aquel entonces era nuestro enemigo, que él cuando me encuentra a mí me dice que lamentaba mucho estar en veredas diferentes, que ahora tenía otro amigo más y que la guerra no la hacíamos nosotros, sino los que estaban en el poder. Así que viene a mi domicilio, a mi casa, yo vivo moreno, pero soy de Concepción del Uruguay de Entre Ríos. Estoy en la provincia de Buenos Aires por cuestiones laborales, por cuestiones de salud y todo lo más, pero me gustaría estar en mi provincia. Y algún día voy a volver, no pierdo la esperanza. Así que bueno, cuando tuve esta trompeta en mi mano, me la entrega y dice que ahí él va a poder morir en paz, perdón, va a poder morir en paz y bueno, fue el punto de inflexión en el que cambió su vida. Que él no iba a poder morir, dice, tranquilo, si no le volvía el instrumento al veterano de guerra argentino. Así que bueno, de año comprometimos a luchar por la paz y no renunciamos nosotros a nuestros derechos, que le decimos inallenables, que no vamos a renunciar jamás, pero vamos a pelearlo, por decir de una manera, a través de los foros internacionales, que de una vez por todas realmente funcionen como tal y que bien saben que tenemos todos los derechos de nosotros en ella sobre las Islas Malvinas. Eso es lo que hay que hacer. Y una guerra nunca más. Porque la guerra no deja vencedores ni vencidos, dejan personas destruidas. Gracias. 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 Gracias.